Pensaba que con el paso del tiempo Lograría al fin sacarla de mi mente y de mi piel Pensaba que mi vida sería otra Pero todo fue derrota, sin ella se volvió ayer Creía que todo iba a ser muy fácil Pero compruebo que me equivoqué Si cada día que pasa mal la amo Ella es parte de mi vida, ella es mi razón de ser Me falta el suave aroma de su cuerpo Sus caricias y sus besos de miel Eso es lo que de ella me vuelve loco Si no regresa lo juro, que ya de estos moriré Extraño su sonrisa y su mirar Su calor y esa manera de amar La ternura con que me decían que Me amaba de principio hasta el final Cuando lo extraño Y puro caramón chiquitita Pensaba que el gorrión que le cantaba Lo abandonaría su oído Y más no lo he vuelto a ver Pensaba que en la noche las estrellas Brillarían como siempre Y hasta eso no pudo ser Creía que todo iba a ser muy fácil Pero hoy compruebo que me equivoqué Si cada día que pasa mal la amo Ella es parte de mi vida Ella es mi razón de ser Me falta el suave aroma de su cuerpo Sus caricias y sus besos de miel Eso es lo que de ella me vuelve loco Si no regresa lo juro, que ya de estos moriré Extraño su sonrisa y su mirar Su calor y esa manera de amar La ternura con que me decían que Me amaba de principio hasta el final Cuando lo extraño Cuando lo extraño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.